Hola, ¿qué tal? Gracias por informarse con nosotros. Soy Milton Jaco y déjeme contarle que la policía presentó a tres sospechosos de haber asesinado a un catedrático de la UCA y más tarde el subdirector de la PNC confirmó también que se había capturado a Reinaldo Vásquez, expresidente de la FESFUT y requerido por la justicia estadounidense. Los representantes de los tres poderes del Estado y los diputados de la Asamblea Legislativa participaron de una sesión solemne para conmemorar el 32º aniversario de la entrada en vigencia de la Constitución de la República de El Salvador. La sesión comenzó con el ingreso de los diputados, autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del presidente Salvador Sánchez Serén. El diputado Arnoldo Marín, del Partido Demócrata Cristiano, pidió al resto de sus colegas unirse para concretar el cumplimiento de la Carta Magna. Y en más información, 22.127 alumnos del bachillerato realizaron este miércoles 16 de diciembre la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresado de la educación media en fecha extraordinaria en 66 sedes del país. La mayoría de jóvenes se sometieron a la asignatura de matemática y en menor cantidad a las asignaturas de ciencias sociales, lenguaje y ciencias. Los resultados se darán a conocer hasta el próximo 22 de enero de 2016, indicó el Ministerio de Educación. Autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social presentaron hoy el Plan Belén 2015, con el que se atenderán las emergencias que se presenten durante la fiesta de Navidad y de fin de año. En dicho plan participarán poco más de 2.000 empleados, en 19 centros que darán servicio las 24 horas. El plan comenzará a ejecutarse el 19 de diciembre y terminará el próximo 3 de enero. Las acciones a las que se le darán prioridad son la prevención y educación para disminuir enfermedades comunes y accidentes ocasionados por el uso indebido de la pólvora o conducción bajo los efectos del alcohol. Pasamos al ámbito judicial y es que tres jóvenes fueron presentados este día por la Policía Nacional Civil como presuntos responsables del asesinato de José Manuel González, catedrático de la UCA y coordinador de la carrera de Comunicación Social. Los detenidos serán procesados por los delitos de homicidio agravado y homicidio imperfecto, este último por la persona lesionada en el ataque y que ha sido considerada como pieza clave dentro de la investigación. El crimen de González ocurrió la noche del viernes 4 de diciembre en el Cantón El Ranchador en Chalchuapa, departamento de Santa Ana. Y hoy finalizamos comentándoles que Reinaldo Vázquez, expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol y requerido por las autoridades estadounidenses por el lavado de 45 mil dólares y cinco delitos relacionados con el caso de corrupción de la FIFA, fue detenido por la Policía Nacional Civil en una lotificación de la playa Costa del Sol y será entregado a la Interpol, dijo durante una conferencia de prensa el subdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Vázquez también es procesado en El Salvador por estafa y apropiación indebida de más de 163 mil dólares. Y estas han sido las noticias de este día, recuerde que puedes seguir informándose con nosotros a través de nuestras plataformas multimedia.